¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Jonathan Carrillo y nos encontramos en un nuevo video. ¡Acompáñenos! Y si amigos, como ya ven en el título del video, hoy nos encontramos en Acámaro, Guanajuato. Así es de que si tú no lo conoces y quieres conocerlo, te invito a que lo conozcas a través de este video. Pero antes de empezar con el video, vamos a empezar a dar algunos datos de aquí de Acámaro. San Francisco de Acámaro fue fundado en 1526. Su nombre, en lengua tarasca, significa lugar de magueyes. Y bueno, ya después de haberles dado esos datos, vamos a descubrir aquí Acámaro. Tiene lo que son tres placitas, bueno son como unas cuatro. Acámaro es una de aquel lado, esta que estamos viendo aquí y aquella es una y esta es otra. Así es de que ahorita se las voy a mostrar para que no se vayan de este video. ¡Gracias! 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 Y para todas aquellas personas que no sepan donde se encuentra Acámaro, se encuentra al sudoeste del territorio guanajuatense. Por si algún día lo quieren venir a visitar, vengan y le echen una vuelta, la verdad está muy bonito. El municipio de Acámaro cuenta con una población aproximada de 108 mil habitantes. ¡Gracias! Un episodio muy importante de la independencia de México se llevó aquí en Acámaro. El 22 de octubre de 1810, el movimiento liderado por Miguel Hidalgo declaró a Acámaro como cuartel militar del ejército grande de América. ¡Gracias! ¡Gracias! Acámaro también es conocido por su variedad de panes. Por eso miren, aquí tienen una estatua. Aquí se ve un panadero tradicional en su bicicleta con su cesto de pan. Entonces también por eso es conocido aquí Acámaro. Y bueno amigos, antes de continuar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban, me dejen algún comentario y algún like para seguir haciendo estos videos. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado este recorrido de Anacámaro o Guanajuato. Y no me voy sin antes recordarles, no olviden suscribirse a mi canal, picar a la campanita, porque vamos a seguir subiendo nuevos videos. Y recuerden, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!